Para que una casa sea de verdad un refugio que proteja de las bajas y altas temperaturas, se debe considerar un aislante, detalle que también corre para la casa de tu perro. Esta propuesta está hecha de madera e implementada con poliéster aluminizado, material con el que está hecha esta colchoneta de camping, que funcionará de forma similar a los aislantes de las casas, otorgando inviernos más cálidos y veranos más frescos. Primero se unen trozos de pino semillado de 2 por 2 pulgadas a los terciados, con cola fría y tornillos que asegurarán las uniones. Como se trata de una casa a dos aguas, el frente y el fondo deben cortarse en 45 grados y realizar el tamaño del arco de la entrada de acuerdo al tamaño del ocupante. En nuestro caso será un calado de 30 centímetros de ancho y 50 de alto, al que luego le sumaremos un arco de 15 centímetros de radio. Partimos fijando los laterales, estas dos planchas de 80 por 52 centímetros, a las que previamente le instalamos dos listones de 50 centímetros en sus bordes, o sea, de 2 centímetros menos. Sobre esta zona irán cuatro trozos del mismo pino que usamos para la tarima, a los que le hicimos este corte en 45 grados. Y luego armamos. Antes de instalar el techo, debemos aislarlo, por lo que cortamos dos trozos de colchoneta que corcheteamos con la cara metalizada hacia el interior. Ahora sí, fijamos el techo, que irá unido gracias a un trozo de pino. Uno de los trozos queda sobre el segundo de tapa. Finalmente, cubrimos el techo con tejas asfálticas que ayudarán con la aislación que buscamos. Y pintamos la casa con esmalte al agua rojo. Esperamos que se seque y este perro ya tiene su casa. ¡Suscríbete al canal!